Estamos llegando al final de este primer nivel de la misión. Ha llegado el momento de que comiences a demostrar tu valía y entrenes todas tus destrezas para alcanzar el éxito. Como ayuda, te ofrezco un itinerario que debes cumplir para superar este nivel. Tu mapa de ruta parte de crear tu propio diario de la misión que te permita reflexionar sobre tus progresos y tus habilidades. Crea tu porfolio digital donde se mostrarán las distintas evidencias de tu aprendizaje. Recuerda incluir todos los elementos que necesitarás para reflexionar adecuadamente sobre la misión. El rol que ejerces en esta misión es importante y por ello también lo es cómo te identificas en el juego. Construye tu propia identidad en esta misión. Un avatar que será quien está detrás de tus actuaciones dentro del entorno seguro que te ofrecemos para aprender. Por último, la investigación es casi tan importante o más en el aprendizaje de un contenido porque te permite explorar campos relacionados e inferirlos con otros más cercanos a ti de manera que resulte más significativo. Es por ello que te pedimos que investigues, explores y recorras las redes en busca de información relacionada con lo que hemos tratado en este nivel. Realiza tu propia curación de contenidos que permite identificar la gamificación y definirla. Confiamos en ti.